Hola, nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sección Mundo Digital a Salvo, donde les mostramos la interacción que durante la semana tuvo el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco en sus redes sociales. Iniciamos con su cuenta de Twitter, arroba Luis Monsalvo. Esto trinó el gobernador. Ahora, la plaza del primero de mayo tiene su equivalente. Dimos inicio a construcción de la plaza central de La Nevada. Esta publicación la acompaña al gobernador con dos fotografías. En una muestra la colocación de la primera piedra en esa plaza de La Nevada y la otra es el render de cómo quedará esta obra una vez entregada. Y hablando de primeras piedras, esto también trinó el gobernador. Anoche, junto a estos amigos, dimos inicio a la construcción del polideportivo del Divino Niño. Allí el gobernador también comparte fotografías de la colocación de la primera piedra en ese sector y la reunión con la comunidad. Y en materia de vías, también el gobernador tuvo bastante interacción en su cuenta de Twitter. Esto trinó, avanzamos con las vías de la productividad. Vamos de patillar para arriba buscándote Schumake con una placa huella. Vemos dos fotografías que evidencian el avance de la obra. Y en otro trino, mira también lo que dijo arroba Luis Monsalvo. Después de reafirmado, ahora podemos ir con la placa huella de la vía Codaz y la Duda, Batallón, Alta Montaña, 34 kilómetros. Y en cuanto a la seguridad, veamos la siguiente publicación. Dice el gobernador en el siguiente trino, entregamos 24 motos para la policía y 5 para el CTI. Allí vemos las fotografías de la dotación entregada. Y para finalizar, con la cuenta de Twitter de arroba Luis Monsalvo, veamos este último trino. No, logramos concepto de viabilidad. Ahora podemos solicitar recursos del OCAD para luego contratar hospital del COPEI. Una excelente noticia en materia de salud para los habitantes de este municipio en el departamento del Cesar. En su cuenta de Instagram, arroba Luis Alberto Monsalvo, también hizo varias publicaciones. Entre estas, veamos la siguiente. Excelente noticia, jóvenes de Aguachica. Firme solicitud de recursos para diseñar el campus de la Universidad Popular. Otro tema que me emociona. Solicitamos recursos para diseñar la segunda fase de la sede Caribe de la Universidad Nacional. Sobre esa publicación, resaltamos algunos de los comentarios, como el caso de Anicilia Petit. Dice, excelente noticia para la juventud del Caribe. También Arome0208 publicó allí, excelente noticia. Yessit Díaz se dice, arroba Luis Alberto Monsalvo, el mejor gobernador del país. Dios lo siga bendiciendo. Y culminamos con las publicaciones en Instagram con este video del gobernador, donde se muestra haciendo una de las cosas que más le gusta hacer, jugar el tenis. Allí lo acompaña la leyenda. En el Cesar, el tenis será un deporte de todos. En cuatro meses vamos a entregar el complejo de tenis con siete canchas. Con esto me despido. Nos vemos con más la próxima semana en mi sección Mundos Digital Asalto.